Hola pacientes de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video El día de hoy vamos a hacer una receta super fácil, vamos a hacer roles de canela que pues creo que quedan super ricos para esta época de navidad, año nuevo para tomarlos con un chocolatito caliente, mientras ponemos el árbol de navidad, etc. Y el proceso es bastante fácil, así que vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos y vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer va a ser, necesitamos una taza de leche que esté un poquito tibia A nuestra leche tibia le vamos a agregar media barrita de mantequilla y un cuarto de azúcar, de tacita de azúcar Medio sobrecito de levadura, se la vamos a pasear aquí y lo vamos a revolver muy bien para dejarlo reposar un poquito en lo que la levadura empieza a crecer Después vamos a medir dos tazas de harina y la vamos a cernir en un bowl Ya que tienen su leche con la levadura crecida, se la vamos a vaciar a la harina y la vamos a revolver Ya que está bien revuelta, la vamos a tapar y la vamos a dejar reposar más o menos una hora De preferencia que su cocina esté caliente o en un lugar que esté calientito para que la levadura pueda seguir creciendo Mientras tanto vamos a apartar una taza de harina, una pizca de sal, una cucharadita de polvo para hornear Y para hacer el relleno, es decir la canela, vamos a necesitar más mantequilla Canela molida o en polvo Y azúcar mascabado Queremos que la mantequilla esté suavecita Así Para poder combinarla con la canela y el azúcar y poder hacer el relleno del pan Para poder hacer el relleno, es decir la canela que va dentro del pan Necesitamos la mantequilla que esté suavecita así Vamos a poner azúcar Y canela Lo vamos a dejar aquí hasta que tengamos la masa lista Como ahorita ya la masa ya está un poquito más grandecita Lo que vamos a hacer es que vamos a echar el polvo para hornear La sal Y tenemos aquí una taza de harina que le vamos a ir echando poco a poco Y apartamos y luego ponemos un poquito de harina aquí Que esté limpia su mesa Y vamos a verter la masa aquí para amasar unos 10 minutos En lo que empiezan a amasar pueden ir precalentando su horno a 180 grados Ahora sí con las manos bien limpias vamos a empezar a amasar Mientras ya se está calentando el horno Se tiene que ir haciendo un poquito menos pegajosa Conforme vayan amasando Siempre vayan agregando de poquito en poquito de harina Para que no les quede muy cera Es muy suavecita la masa Si se fijan ya no se pega a la superficie Ni a las manos Pero hay que amasar unos 5 minutos más Ya que la amasamos unos 10 minutos más o menos Hacemos una bolita Y cuando le metan el dedo tiene que regresar La volvemos a poner en su mismo rastecito Y la vamos a cubrir Y la vamos a dejar reposar en un lugar calientito una media hora Hasta que crezca Como pueden ver ya creció la masa un poquito Lo que voy a hacer ahora es que La vamos a estirar Pueden ponerle también nueces y pasas Si usan nueces traten de cortarlas un poquito Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el relleno que habíamos hecho Y ahora le vamos a poner las nueces Como lo voy a enrollar de aquí para acá Voy a poner nueces aquí Y pasas aquí para que quede en mitad y mitad Porque no todos quieren nueces y no todos quieren pasas Y vamos a empezar a enrollar Y tomamos un refractario Y le ponemos mantequilla Empezamos a cortar Más o menos un poquito más chiquitos que su dedo Gordito así Y vamos a ir poniendo aquí Obviamente como esa es la orilla pues Es el que quedó más disparejo Y les van a quedar así Los dejan que reposen más o menos una media hora otra vez En el calor para que se expanda Y después lo vamos a meter a hornear Media hora a 180 grados de media hora 40 minutos Váyanle calculando desde los 20 minutos Para ver como van En lo que están los roles Vamos a cernir un poquito de azúcar Glast Vamos a necesitar un poquito de vainilla Un poquito de queso crema Y un poquito de leche Eso solo lo vamos a revolver Para hacer el glaseado Y que ya esté listo Les tiene que quedar así Espesito Si tienen una batidora manual La pueden usar para que sea más fácil Deshacerse de los grumos Sabe a quesito con azúcar Lo vamos a dejar una media hora 40 minutos Dependiendo de como lo vayamos viendo Voy a poner un timer a los 20-25 minutos Para venir a checarlo Miren tiene 15 minutos que lo metimos Y van así bastante creciditos En unos 10 Volvemos Y ahora solo los dejamos que se enfríen Estuvieron unos 32 minutos más o menos Pues ya amigos Ya están fríos Así es que tomamos este Y le ponen Le ponen todo el que quieran Palacitos de kimchi Eso es todo Quedan así los roles de canela Miren Es una receta que la verdad es que es bastante fácil Es como un postre bonito y rico así Para que lleven pues para la cena de navidad O para el día siguiente o así Y los ingredientes no son tantos Entonces no es tan difícil hacerlos Y eso es todo por el día de hoy Muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo video Si les gustó la receta Díganmelo en los comentarios O que otro tipo de recetas quieren hacer Pero eso es todo por el día de hoy Recuerden que si no están suscritos al canal Se pueden suscribir aquí en el botoncito rojo Pueden darle click a la campanita Para que les avise cada que subo un nuevo video Y nos vemos en el siguiente video ¡Piang!